saludos familia bienvenidos una vez más a este programa de road trip con jesús para nosotros es una alegría compartir con ustedes un martes más aquí en the road trip con jesús hoy nos encontramos en el pueblo de quebradillas específicamente en el santuario diocesano virgen del perpetuo socorro en el barrio cocos de quebradillas porque estamos aquí usted se estará preguntando eso pues estamos aquí porque hoy se va a estar presentando aquí agustín laje le vamos a explicar ya mismito quién es agustín laje de dónde viene que estar haciendo y por qué está acá en la diócesis de arecibo pero antes quería comentarles que si usted no nos sigue en las redes sociales es momento de buscarnos en facebook en instagram en twitter y en tiktok como pegatólico y también estamos en nuestro canal de youtube como pegatólico si usted no se ha suscrito al canal de youtube vaya ahora a youtube y busque pegatólico que ahí le vamos a aparecer rapidito y todos los programas de the road trip con jesús usted lo puede sintonizar a través de nuestro canal de youtube ahora bien vamos a comentarles y a decirles quién es agustín laje y qué está haciendo en puerto rico agustín laje arigoni que es el nombre completo es un politólogo periodista y escritor argentino o sea viene de argentina hasta puerto rico él estudió ciencias políticas en la universidad católica de córdoba y además es fundador y director de la fundación centro de estudio libre uno una organización no gubernamental de ideología liberal conservadora y ha brindado agustín laje diferentes conferencias a través de todo el mundo principalmente en américa latina y los eeuu sobre temas históricos políticos y filosóficos entre los temas más comunes de sus conferencias se encuentra el tema de la ideología de género o la perspectiva de género como le llaman en puerto rico también sobre temas de familia temas de libertad religiosa ha sido fuertemente criticado a dejar por todo el mundo por los argumentos verdad conservadores que él tiene sobre estas diferentes posturas de la verdad de la ideología de género del aborto entre otros temas agustín laje llegó a puerto rico para tener unos encuentros con unos grupos verdades principalmente de iglesias cristianas en puerto rico para tener foros en estos también diferentes medios pues de los medios tradicionales como televisión entrevistas en redes sociales entrevistas también en radio sobre las diferentes pues posturas y ideologías verdad sobre estos temas del aborto de la comunidad lgbt entre otros temas por eso es que ha llegado hasta aquí hasta quebradillas para dar sus conferencias tuvo dos conferencias verdad en el aquí en el santuario dioses sano virgen del perpetuo socorro de quebradillas y la conferencia lleva por título la dictadura del género sus implicaciones frente a la libertad religiosa la política la educación y sus efectos en la familia y los individuos ahora sí vamos a verla disfrutar un poco de lo que fue esa conferencia que tuvimos que vamos a estar viendo ahora de agustín laje aquí en puerto rico así que vamos a aprender un poquito más sobre estos temas de la ideología de género la pelada lo que es la comunidad lgbt todos estos proyectos que estas comunidades y estas personas que quieren impulsar aquí en la isla y como nosotros podemos enfrentar o más bien defender nuestras posturas ya sea porque somos cristianos verdad ante estas posturas que estamos enfrentando aquí en puerto rico así que vamos ahora a la conferencia de agustín laje y al estar frente a la perspectiva ideológica pues empecemos a llamar la ideología que técnicamente es lo que es porque los promotores de la perspectiva de género están interesados en llamar de perspectiva bueno porque de esa forma parece que lo que están haciendo es aconsejo si nosotros desnudamos su carácter ideológico impugnamos directamente su propia existencia sí para entender la ideología de género hay muchas formas de hacerlo yo lo hago desde la filosofía del género o sea remitiéndome directamente a las filósofas de género no voy a explicar qué es la ideología de género desde la perspectiva de aquellos que nos oponemos a la ideología de género sino que lo voy a hacer yendo directamente a los propios autores del género a los propios responsables de estas ideologías la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desnaturalizan la sexualidad humana para explicarla únicamente a través de la cultura como veo que hay gente que está anotando lo voy a repetir la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desnaturalizan la sexualidad humana y la explican exclusivamente a partir de la cultura ustedes fíjense que la definición tiene muchas partes es un conjunto de ideas anticientíficas por qué motivo porque esto no resiste el método científico no lo puede resistir miren le voy a poner un solo ejemplo no se nace mujer llega aún a hacerlo ¿se acuerdan? bueno no es cierto que no se nazca mujer llega aún a hacerlo lo cierto es que somos hombres o mujeres antes de nacer y que lo seguiremos siendo incluso después de la muerte y esto que les estoy diciendo no tiene una dimensión o sea podría tener una dimensión teológica pero yo estoy hablando en este momento en términos puramente seculares ¿a qué me estoy refiriendo? por ejemplo la genética la genética más moderna ha encontrado que en el momento en que nosotros nos sexualizamos ese momento es el momento cero de nuestra existencia el momento de la singamia cuando se fusionan los gametos el femenino y el masculino cada uno con 23 cromosomas aparece un nuevo individuo de normalmente 46 cromosomas uno de esos cromosomas revela la identidad sexual de esa persona ya está codificado allí como XX o XY normalmente salvo alguna anomalía genética que ahora la quieren hacer pasar como un tercer sexo en la conferencia anterior preguntaban ¿qué es la intersexualidad? la intersexualidad es el hermafroditismo no hay un tercer sexo en la especie humana puede haber una anomalía genética sí pero eso no es un tercer sexo ¿por qué? porque el sexo por definición está vinculado a la reproducción y ocurre que en nuestra especie nos reproducimos de forma binaria un hombre con una mujer no hay una tercera parte de la reproducción ¿cuántas manos tiene el hombre? ok es como que yo les dijera no, ¿saben qué tiene una? porque hay algunos, hay un 0,1% de seres humanos que por un defecto genético vienen con una sola mano bueno, no es que el hombre tenga una sola mano es que normalmente tiene dos pero hay un defecto genético en ciertas personas que hace que vengan con una mano entonces, ¿qué es el hermafroditismo o la intersexualidad? es un defecto genético ahora engañan a esa gente diciéndole no, 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 lo tuyo en verdad es que eso resulta ser sexo por eso esta gente, en verdad, la ideología de género, digamos agreden especialmente a las personas que están sufriendo por estas causas a unas personas que le dicen que le van a cambiar el sexo, por ejemplo la están agrediendo ¿saben por qué? porque el sexo no se puede cambiar ¿saben por qué? por lo que acabo de mencionar ¿qué acabo de mencionar? bueno, que hasta la última célula de nuestro cuerpo va a gritar nuestra sexualidad yo en todo caso a una persona le puedo inyectar hormonas, bloquearle hormonas mutilarle partes sanas del cuerpo hacerle cirugías estéticas ¿pero le estoy cambiando el sexo? no, 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 no le estoy cambiando el sexo entonces le están mintiendo a estas personas y también en cierta forma nos están mintiendo a nosotros cuando nos dicen que todas esas personas son promotoras de la ideología de género y eso no es cierto hay muchos homosexuales y hay incluso transexuales que están en contra de la ideología de género lo que pasa es que a ellos la televisión no los llama y miren que hay muchos en mi canal de YouTube, por ejemplo ustedes van a poder encontrar muchas entrevistas que yo les hago a homosexuales e incluso también en algún caso a transexuales para que expresen su aversión contra la ideología de género porque los medios de comunicación no quieren tomar su testimonio porque es mucho más complicado para la ideología de género que un homosexual ataque a aquel ataque yo que no soy homosexual entonces les dije, digamos el sexo viene incluso antes del nacimiento y esto es algo que es una verdad de perogullo o sea, ya la sabemos es algo obvio pero parece que lo tenemos que estar remarcando otra vez ¿acaso no tenemos, por ejemplo un instrumental médico avanzado que se llama ecografía con la cual los médicos pueden anunciarle a la mujer antes del parto de qué sexo será su hijo o su hija? sí y ningún médico haciendo una ecografía te va a decir mire, usted está esperando un LGBT ¿está esperando un hombre o está esperando una mujer? después el asunto de la percepción es otra cosa totalmente distinta entonces fíjense que la marca del sexo va a estar siempre no se puede cambiar como quien cambia el color de una camisa eso es totalmente falso ahora lo que te dice la ideología de género es que sí es que tu identidad sexual depende de lo que vos digas que es es una autoconstrucción es una autopercepción pero ese no es el verdadero problema es decir, ¿es un problema que esto no resiste al método científico? sí, es un problema pero hay muchas cosas decíamos también esta mañana que no soportan el método científico y que sin embargo nos convocan a nosotros a hablar sobre eso por ejemplo yo ponía el caso del tarot ¿saben lo que es el tarot? las cartas que tiran las brujas para adivinarte el futuro bueno, eso tampoco soporta el método científico pero por ahora las tarotistas no han armado un lobby para meter el tarot en la currícula escolar y nos han llamado tarotofóbicos a los que no creemos en el tarot con lo cual no es, digamos, un problema político el tarot esto sí es un problema político ¿por qué? porque esta ideología ha generado la voluntad de poder o sea, la voluntad de ingresar en el Estado para modificar las leyes y condicionar nuestras libertades nuestras familias y el futuro de nuestras naciones adultos podemos simular que nos creemos todo esto pero el niño lo podemos empezar a formatear desde bien pequeño por eso la llamada educación sexual en el colegio es tan urgente para esta gente la llamada educación sexual con perspectiva de género miren, les voy a leer rápido cómo estamos en Argentina ejercicio que hacen los chicos en Argentina se llama el género opuesto, dura 30 minutos y dice así hacemos un ejercicio de cambio de identidad nos ponemos un nombre, una edad y una orientación sexual diferente de la actual caminamos por el salón quien coordina el taller dirá unas frases cuando esa frase nos afecta nos congelamos, compartimos sensaciones y reflexionamos sobre los prejuicios contra las personas LGBT o sea, tu hijo se llama Juan, tiene 12 años le gustan las mujeres en el colegio se tendrá que percibir durante media hora con otro nombre, otra edad, otra orientación sexual, etc por ejemplo, Marta, una mujer de 50 años que es lesbiana y tendrá que juzgar a ser una mujer lesbiana durante media hora y se cruzará con sus amiguitos en el aula que ya no son más sus amiguitos sino que también han cambiado de identidad Pedrito, su mejor amigo ahora es Claudia, un travesti de 34 años y hablarán sobre experiencias que no han tenido vidas que no son las suyas para terminar concluyendo con el profesor que malos que son los heterosexuales con los LGBT nivel inicial en Argentina llama a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña en el colegio, en el nivel inicial ¿qué es el nivel inicial? 5 años ejemplos hay kindergarten donde están animando a los niños, a los pequeñitos a que se maquillen se pinten la boca se pongan accesorios típicamente femeninos para que ellos puedan liberarse del género impuesto y elegir a la postre si ser niño o si ser niña en Costa Rica, por ejemplo, les enseñan que la violencia está basada en está causada por tres factores la segregación urbana, el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural, la masculinidad o sea, les están enseñando a los niños que la masculinidad genera violencia por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el niño con la masculinidad? la masculinidad es tóxica ¿les suena eso? masculinidad tóxica le revientan la autoestima al niño y a la niña le engendran terror respecto de su relación con el niño les quiero mostrar una última cosa bueno, miren, acá algo del financiamiento Plan Parenthood poniendo millones de dólares en toda esta militancia en todo el mundo porque no solamente se dedican a hacer abortos sino que también están metidos en el negocio de las hormonas y las mal llamadas terapias de cambio de sexo 46.000 establecimientos abortivos en el año 2016 ¿cuánto sale a hacerse un aborto? o sea, 46.000, ¿eh? fíjense ese número en ese año había 33.900 McDonald's pero había 46.000 establecimientos abortivos de Plan Parenthood cuando sabemos muy bien que hacerse un aborto en Plan Parenthood no cuesta lo mismo que hacerse hacer un Big Mac comer un Big Mac con papas fritas y Coca-Cola en McDonald's ¿cuánto sale a hacerse un aborto en los primeros tres meses en Plan Parenthood? ellos te lo dicen hasta 1.500 dólares el LGBT, ¿cuánto financiamiento tiene? miren ustedes solo esta organización LGBT que es LGBTQ Issues maneja 200 millones de dólares por año 200 millones de dólares por año esta misma organización lanzó un reporte de recursos global del año 2015-2016 y nos informó de que el LGBT en nuestra región entre el año 2013 y el año 2016 manejó más de 950 millones de dólares ¿sí? ¿ustedes se pensaban que todo esto era espontáneo? ¿que era una lucha de parqueoritos verdes y homosexuales que se estaban levantando por sus banderas multicolor? no hay demasiado dinero atrás de estas militancias estas son las principales fundaciones que financian el LGBT en el mundo de las 20 primeras 17 son de Estados Unidos una de Holanda y otra del Reino Unido hay gobiernos que están financiando el LGBT en nuestra región Holanda más que nadie Suecia Estados Unidos Bélgica Dinamarca el Banco Mundial Noruega Finlandia Canadá hay mucho interés en este tema mucho interés financiero y político de hecho este es el mapa del financiamiento el color más oscuro es donde más dinero reciben donde más dinero se ha puesto para el LGBT en los últimos años ha sido en el Caribe Open Society Foundations la fundación de George Soros poniendo millones de dólares todos los años en estas militancias ¿cuánto ha puesto en los últimos 30 años? más de 15 mil millones de dólares en verdad hoy si ustedes entran al sitio van a encontrar que ya son 18 mil millones de dólares esta placa ya me quedó vieja en un par de días nada más ¿en qué lo ponen? miren ellos mismos te lo dicen periodismo educación superior práctica democrática o sea en los partidos políticos educación y niñez sistemas de justicia información y derechos digitales o sea redes sociales universidades hace un año George Soros puso mil millones de dólares en universidades a las feministas en América Latina de 22 a 30 años que pagan 40 mil dólares por año para hacer podcast para hacer un taller para escribir un libro 42 perdón 40 mil dólares por año católicas por el derecho a decidir ¿es suena? son un supuesto de grupo de mujeres católicas supuestas católicas no son católicas son inteligentes entonces quieren confundir a las mujeres católicas entonces quieren confundir a las mujeres católicas diciendo que ellas también son católicas pero que ellas están a favor del aborto ¿para qué lo hacen? para sugerirle a la mujer católica que abortar es aceptable para el catolicismo vamos a ver reciben dinero de la Ford Foundation de la Fundación Ford más de 3 millones y medio de dólares recibe esta organización de la Fundación Ford Quisiera explicarles como para cerrar un efecto vamos a ver si lo encuentro acá un efecto que es lo que habitualmente nos ocurre que es la espiral del silencio esto es muy interesante que ustedes lo tengan en cuenta porque es lo que nos pasa a nosotros habitualmente la espiral del silencio es un efecto psicológico que ocurre cuando las mayorías perciben perciben que su opinión en verdad es propia de minorías ¿qué hacen las mayorías cuando perciben que su percepción es propia de minorías? se callan, se autocensuran si yo percibo que mi opinión no va a ser bienvenida por las mayorías ¿qué hago? me voy autocensurando cuando la gente percibe que su opinión no es propia de las mayorías que él está solo en su opinión que está con mucha soledad en lo que piensa y ahí la gran pregunta es ¿quién puede manipular la percepción de dónde están las mayorías? los medios hagan ustedes una manifestación pro vida o pro familia los medios no van o si van te sacan la peor fotografía que pueda haber y te dan un espacio así de chiquito es más hagan ustedes al revés piensen ustedes en una manifestación LGBT son 20 o 30 y van los medios y están ahí sacándole las mejores fotos, los mejores ángulos los ponen después en la tapa ¿por qué? porque lo que están tratando de hacer es de darnos a nosotros la sensación de que somos una minoría para que actuemos como si fuéramos una minoría ¿cómo actúan las minorías? se autocensuran ¿cómo actúan las mayorías? se hacen cargo de su responsabilidad política entonces yo les cuento esto de cómo funciona la psicología social y política en ese nivel para que ustedes entiendan lo importante que es que ustedes después de esta conferencia empiecen a romper esa espiral del silencio porque se van a dar cuenta que somos mayorías y que el poder político de la democracia depende de la voluntad de las mayorías muchas gracias ¿qué recomienda a los maestros de las escuelas públicas de este país frente a los intentos del gobernador de imponer la ideología de género en las escuelas? yo no conozco las leyes de asociación de unión, de sindicatos aquí pero sería muy interesante poder armar una unión de maestros cristianos por ejemplo una unión que porque digamos si ustedes como maestros individualmente van a plantear una disidencia los van a aplastar ahora si ustedes van colectivamente y tienen fuerza política colectiva armando una unión de maestros cristianos sin discriminación de iglesias de distintos credos hay muchos maestros incluso sin fe pero que podrían estar de nuestro lado entonces armar una especie de unión y presionar a la política diciéndole oigan deme libertad de cátedra yo estoy aquí para educar no estoy para adoctrinar esa sería mi sugerencia política y mi sugerencia menos política sino de supervivencia en que si alguna vez llega el momento en que usted está por perder el trabajo frente a negarse enseñar estas cosas hay un truco no es lo ideal pero es un truco para poder sobrevivir quizás que es que usted da el contenido que le obligan a dar pero se hace tiempo para dar el contenido que lo refuta entonces no le pueden acusar a usted de que usted no está dando el contenido usted no está dando el contenido pero es tan buen profesor que además le está dando más contenido ¿no? esa es la idea hasta aquí ha llegado nuestro road trip con Jesús del día de hoy recuerde que estuvimos en el santuario diócesano virgen del perpetuo socorro de la diócesis de Arecibo específicamente en el pueblo de Quebradillas el barrio Cocos y a nosotros también nos puede seguir en las redes sociales como Pegatólico y también estamos en el canal de YouTube como Pegatólico así que todos los programas usted lo puede sintonizar a través de nuestro canal de YouTube los martes desde las 5 de la tarde está disponible cada uno de los programas así que tenemos una cita todos los martes a las 11 de la mañana y a las 10 de la noche por Teleoro Canal 13 el canal de la familia hasta aquí ha llegado nuestro road trip nos veremos entonces el próximo martes que Dios les bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!